No, no importa, los vikingos decían que me iban al Barjala cuando me darían con la espada en la mano, así que como jugaron los vikingos, seguimos celebrando los festejos del día del Orgullo Friki y Compañeos Misone, que fueron precedidos por el fin de semana pasado, donde celebramos el fin de semana del Orgullo Friki y Compañeos Misone, y ahora seguimos el vikingo de frente. Este chico, este chico que veis aquí, este chico que veis aquí, este fenómeno, posiblemente sea el mejor mecánico del vídeo, y próximamente nos va a explicar cositas de mecánica muy que no pasa. Así que, ¿qué se estaba pensando? Atentos, atentos. Porque Rage Monkey, aparte, va a realizar vídeos de actualidad. Ahorita. Ahorita. Ahorita.